Esos menores que les gusta la juerga nocturna, el cachondeo, el botellón, te gusta la juerga y comete hechos delictivos y tal, 200 horas limpia el botellón. 200 horas por el delito más grave, que son dos delitos, pues 400 horas. Y te va a levantar todos los sábados a las 6 y media de la mañana y me va a estar limpiando el botellón, de 7 a 10. Y como cada fin de semana son 6 horas y te he condenado 200 horas, imagina los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta robar motos y hacer tonterías con las motos y tal? 200 horas con los tetrapléjicos, te vas a ir a trauma y vas a estar todos los fines de semana y fiestas de guardar, 3 horitas, 4 horitas, estando en el hospital con los chavales o con las personas que se han quedado en una silla de ruedas. ¿Te gustan los viejos? Pues vas a estar paseando viejos. ¿Te gusta meterte con los indigentes, con los vagabundos? Vas a estar sirviendo comedores a los indigentes. ¿Eres una niña que sabes coger cositas? ¿Sabes coger cositas? De Zara y demás, ¿sabes empaquetar? Yo utilizo mucho las medidas de temporada. ¿Llega la época de Navidad? Pues venga, 200 horas empaquetando juguetes para los niños pobres. ¿Te metes con los mendigos? Hogar, veto, banco de alimentos, servicios de comedores para indigentes. ¿Las niñas se miran bien o se miran mal? Si se miran bien, una vez tuve un juicio que me llegó una de aquí del pueblo de al lado. Es que me ha mirado mal. Me dijo, ¿qué pollas miras, qué pollas miras que me infló? Es que la había mirado mal. Pues ya tengo una medida que son 50 horas limpiando espejos, para que ella esté 50 horas analizando su propia mirada. ¿Tú la has hecho? Va a pagar y va a estar 50 horas mirándote tu... Lo que queráis, colaboración ciudadana. Si aquí no ha de falta tanto recurso, lo que ha de falta es tener un poco de buena voluntad, coordinación y ya está. Siempre teniendo un poco la proporción entre el delito que ha cometido, las circunstancias personales y el delito que ha cometido. Cruz Roja, Cáritas... Nosotros tenemos actualmente del orden, siempre tengo del orden de 600 a 800 chavales cumpliendo ese tipo de medidas. ¡Gracias! 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 Gracias.